No soy más que un cantante, que goza y cloma, que porque es de amor. Pues me da mucho gusto estar aquí en Mazatlán, cantándoles a todos ustedes, con esta hermosa banda que se llama La 420, o así le pusimos, de improviso. La 420, o así le pusimos, de improviso. La 420, o así le pusimos, de improviso. Yo estuve componiendo las canciones de este álbum, que se llama El Ventarrón. Compuse La Polca Desenamorada, compuse Compadécete. Y otras músicas, como la de Nadie, con todo y su letra. Andaba yo solo por aquí, por las calles, un poco con un mal de amores ahí. A mí me honra mucho, me siento muy agradecido de poder presentar este trabajo. Estamos echándole todas las ganas para que suene el poder de la banda y la idea estética y artística que yo desde siempre planee para el disco. Que se transmita ahora en los conciertos, que la gente se pueda alegrar, que pueda sentir el poder de la música de Viento. Es un patrimonio mexicano y de Sinaloa. Además, se las cambié, falta una canción y luego voy a daros un ritmo. Además, es un formato y un estilo musical al que yo, como cantautor, quiero estarme dedicando el resto de mi trayectoria. No es el único tipo de música que hago, pero es una visita, una estación que voy a estar habitando recurrentemente. Recuerde amanecer, que esta música no haya la pista en el aire, ya que tanto no puedo favorecer. Si me dejan prendidos tus cabios al aire, ya aseguran que estoy escuchándome. El viento cayendo las altas, quiere que te salga, con mi boca clavadista amor. Desde el mundo que no me vio, a los pies me fui respirando, y el tiempo oscura que me falta, y tú ya me dejaste tus cabios al aire, ya que no me dejaste. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas aplausos para la banda! ¡Muchas aplausos para la banda! ¡Muchas aplausos para la banda! ¡Muchas aplausos para la banda!